Nuestra colega Gisela García Rivero se encuentra en el Hospital Calixto García y nos continúa brindando detalles de lo que está ocurriendo en esa institución hospitalaria hacia donde han trasladado a los heridos y a las víctimas de este siniestro. Adelante Gisela. Buenas tardes, efectivamente me encuentro en el Hospital General Calixto García de la capital del país donde siguen arribando ambulancias con lesionados y heridos del accidente de grandes proporciones ocurridos en esta mañana en el Hotel Zaratova. En estos momentos se presta la mayor agilidad a cada ambulancia que arriba, intensivistas, doctores, enfermeros, especialistas, también funcionarios del Ministerio de Salud Pública reciben aquí a los heridos de este accidente que todavía se investigan las causas. En estos momentos, reitero, hasta este momento se mantiene mucha conmoción entre los trabajadores del sector de la salud aquí presentes, pero se actúa con muchísima agilidad, con muchísima rapidez para ofrecerle los primeros auxilios a todos los pacientes. En medio del trabajo que realizan estos profesionales, logramos conversar con el director de esta institución, Miguel García, sobre lo que ha ocurrido y cuántos se han atendido hasta este momento según los reportes que ya suman en esta institución de salud. En estos momentos se han recibido 15 pacientes en el hospital, de ellos 11 extremadamente graves, 4 pacientes que están en evaluación aún porque acaban de llegar y hay 4 fallecidos. Todos los recursos están, toda la evaluación está, la cantidad de cámaras responde a este tipo de accidentes y nada, en esto estamos trabajando ahora en estos momentos. En estos momentos se encuentran activadas todas las unidades de cuidados intensivos especiales de la capital, se encuentran aquí presentes en el hospital Calixto García, funcionarios del gobierno, también del comité central del partido y agentes del orden interior, también funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Desde muy temprano conversamos con la vicegobernadora Janet Hernández, quien aseguraba que este es un accidente de grandes proporciones y que hasta el momento se investigan las causas. También estaba presente en horas de la mañana el funcionario del comité central del partido y miembro de su departamento ideológico para la atención al sector social, Jorge Luis Broche Lorenzo. Nosotros seguiremos llevándole todo lo que acontece desde aquí, desde el hospital Calixto García a nuestra teleaudiencia. Por el momento se respira mucha profesionalidad, también mucha agilidad en las maniobras con los primeros auxilios. Devolvemos así la señal a los estudios centrales. Buenas tardes.